¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos al siguiente, ¿qué preferís? Me encanta, me encanta la justificación Caquita de pájaro La que te cae, viste Vas caminando, te cae la caquita de pájaro O la baldosa floja Esa que la pisoteas Y te sale como un chorrito ¡Qué horrible el chorrito ese! Salta, te ensucia todo ¿Cuál preferís? Prefiero el barro La baldosa floja Porque me ha pasado lo de la paloma Y es un perno, porque tuve que volver a mi casa A cambiar, me demoré Así que no, prefiero el barro que última lo saca fácil Y no huele, quizás Quizás, porque capaz que es barro podrido No sé No, vamos con el barro El tema es hasta dónde llega el chorrito Y yo soy petizo, la piso me llega hasta acá seguramente El chorrito, no sé Pero vamos con el barro, no importa Vamos con el barro entonces Siguiente, ¿qué preferís para mi amigo Lucas Castro? Se lo pueden ver ahí, mejor de mañana me encanta Por esta pantalla Ser feliz con poco o ser aburrido con mucho El que preferís se pone filosófico y profundo En un momento Podés tomarte tiempo Obvia la respuesta, pero ser feliz con poco Ser feliz es importante Aparte si sabés estujar los recursos de lo que tenés Creo que es suficiente para ser feliz Cállate Lo pusimos profundo, gato La profundidad que tiene el que preferís Terrible, me emociona ¿Qué preferís? Con Luquita, siesta de 20 minutos Esa reponedora Que te activa para el resto del día Pero decís 20 minutos, voy a dormir O 3 horas con blackout Relajante Te tapás Por más que sea verano ¡Qué lindo! No, no soy muy amante de la siesta Siento que me corta el día Si hay que se despierte Y decís, ¿dónde estoy? ¿Qué día es que pasó? ¿Qué hago acá? Detesto eso Y detesto la siesta Pero últimamente le he enganchado al gustito Muy bien Y me cuesta los 20 minutos Yo sé que te pasa las 3 horas Y decís, no, es de noche ¿Qué pasó? Perdí el día Así que, nada Tendría que elegir la de los 20 minutos Pero sé que no la voy a cumplir Pero vamos con la de 20 minutos Muy bien, perfecto Me encanta Es el último, mirá Como nos presenta Qué grande, Lucas Qué placer Gracias, mi hermano Pero me encantó Gracias y felicitaciones Todo el éxito a vos A Ornela Y a todo el equipo Que seguramente la van a romper Gracias Está rompiendo, gracias Y vamos con ustedes